Hola, buenas tardes para todas las personas del signo de Acuario. Vamos a comenzar tu tirada del talo. Vamos a ver qué está pasando Acuario en estos momentos. Acuario, dice la luz del espíritu que la persona debe de quitarse la venda de los ojos. Dice que la persona puede estar pasando por algún tipo de dificultad, tanto económica como de pareja. Dice que hay personas que te están mintiendo. Dice que hay dudas en ti, Acuario, que debes de aclarar. Dice la luz de mi espíritu que la persona a veces se siente como impotente. Dice que estás sentada y no sabes qué vas a hacer. O caminas de un lado para otro y no sabes qué vas a hacer. Hay una decisión muy grande que tienes que tomar, Acuario, y tienes que hacerlo lo más pronto posible. Si tú has llegado a mi tirada, Acuario, definitivamente creo que las siete potencias africanas, mamá Francisca, y toda la comisión de las siete potencias africanas, junto con la comisión de Francisco, tienen algo muy importante que decirte. El universo te trajo a este canal porque aquí, en este video, Acuario, hay un mensaje muy importante para ti, que no debes dejar pasar. Y habiendo dicho esto, te invito a que te suscribas al canal, a que compartas los videos. Y si estás interesado o interesada en una tirada privada, por favor contactarme al signo de más 1-956-202-2420. Yo siempre demoro un poquito, pero contesto, ¿ok? Volviendo a la tirada, Te veo como que, que te sientes, Acuario, dice la luz de mi espíritu, que no encuentras la salida a una dificultad que se está presentando en estos momentos. Algo está pasando en tu vida que te tiene un poco desestabilizado, pero también te tiene como trabajo. Hay talanqueras, hay mucha trabadera con problemas de documentos, hay mucha demora con problemas de dinero, ¿verdad? Dice, las cosas no te están saliendo como lo imaginaste, Acuario. Y verdaderamente, dice la muerta, de que en boca cerrada, dice, no entra mosca. Dice, tú comentaste lo que tú querías hacer, o hablaste, platicaste algo con alguien, y esta persona te echó la sal. Esta persona le dio envidia lo que tú estabas pensando hacer. Y es muy posible que esta persona sí lo logre, más tú no. ¿Qué dice la luz de mi espíritu? Cuando tú tengas en mente volver a hacer un negocio, o tengas en mente algún tipo de algo próspero, ¿verdad? De cosas buenas en tu vida, algún tipo de idea, de negocio, de proyecto, de meta, o de algún tipo de trabajo, o algo así, dice la luz de mi espíritu, que no lo comentes con nadie, si quiere que se te haga realidad. Aquí habla mucho también del trabajo que tiene la persona para lograr el equilibrio emocional. Aquí hay tristeza, Acuario. Aquí la persona a veces no se me siente bien, se me deprime, llora con facilidad. Aquí la persona está un poco susceptible por cosas que están pasando en la pareja, que no esperaste que esto fuera a terminar de esta manera, que lo está haciendo con traición, con engaño, con mentira. Aquí habla de sentimientos verdaderos, que siente esta persona, ¿verdad?, hacia sí mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que tú ahora mismo debes de amarte a ti mismo con un sentimiento más grande que nunca. Dice que la persona en este signo debe de tener mucho cuidado con los obstáculos que se van a venir presentando con algún tipo de problema de corte de papeles, o de juicio, de policía, una discusión que se puede salir de control, Acuario, y que debes controlar. Aquí hay personas que te están poniendo a prueba, Acuario. Hay personas que están probando tu habilidad en el trabajo, ¿ok? Dice la luz de mi espíritu, cuidado, porque puedes tener un encontronazo, una discusión muy fuerte en donde tú trabajas, con un empleado o con tu jefe o con un compañero de trabajo. Aquí habla mucho de envidias en el trabajo. Esta carta habla mucho de personas que no soportan ni tu desgracia, para estar sincero, porque tú vas a decir, pero si yo no tengo nada, ¿qué tanto me envidian, güey? Es fácil. Lo que se le envidia a usted es una sola cosa. ¿Sabes qué es? Esa che, esa luz, esas ideas que se te ocurren, que no se le ocurre a esa persona. Aquí hay una persona que siente desconfianza. O tú estás sintiendo demasiada desconfianza por esta persona, o esta persona está desconfiando en estos momentos de ti, por algo que hiciste, que te equivocaste, o esta persona se equivocó y te puso a pensar si estás en el camino correcto. Dice que no pienses cómo fue el pasado, sino cómo está siendo el presente. Quizás esta persona en el pasado fue un muy buen jefe, quizás esta persona en el pasado se llevó muy bien contigo, quizás esta persona en el pasado fue una maravillosa pareja, pero en el presente, verdaderamente, no vale la pena el sacrificio que estás haciendo. Así dice, no hagas sacrificio en vano, dice la luz de mi espíritu. Habla de quitarse la venda, habla de desanclarse del pasado, pero sobre todo está hablando de que hay cosas que te tienen que interesar. Muchas cosas te dejaron de importar hace un tiempo, Acuario. Como, ¿qué es? Estás buscando novio quizás, o novia. Quizás perdiste como el deseo de salir, de festejar, de celebrar. Como que tú estás diciendo, ¿qué tengo que festejar yo si yo no tengo nada para estar alegre? Porque verdaderamente lo que tengo son muchos problemas de salud. Lo que tengo son muchos problemas con esta pareja, con el que estoy acabando este divorcio, este trámite. Esto, mi vida ahora mismo es un infierno totalmente. Pero, ¿qué dice la luz de mi espíritu, Acuario? Dice que no te me desesperes, dice que los de adelante no van lejos, si los de atrás corremos bien. ¿Ok? Dice, más sabes el diablo por viejo que por diablo. Así que si tú tienes paciencia y sabes esperar tu oportunidad, va a llegar todo lo que tiene que llegar. Aquí habla también una carta que habla de varias opciones en el amor, en la vida del signo de Acuario, donde hay personas que se pueden presentar en tu vida, pero estas personas van y vienen y se van y no sabes por qué. Dice, te abandonan y todavía no entiendes el por qué se acaban de llegar. Aquí el signo de Acuario se siente solo o se quiere quedar solo. Necesita un tiempo a sola, necesita un tiempo para tratar de desamarrarse. Porque tú sientes, Acuario, que tu vida está trancada, tú sientes que tu vida no avanza, tú sientes que tu vida siempre tiene algún tipo de problema, o tú sientes que tu vida verdaderamente necesita un cambio muy grande. Aquí habla también un estudio, algo que tú puedes empezar a comenzar, algo que tiene que ver con problemas de papeles, de viaje. Puede ser que tú tienes pensado traer algún tipo de familia hacia el país donde tú vives o a vivir hacia la casa donde tú estás. Habla de traídas de personas, de nuevas personas en el ciclo familiar tuyo, Acuario. Vienen llegando personas nuevas a tu vida. Definitivamente puede ser también una pareja que estés conociendo en otro país y le ofrezcan matrimonio para poderle darle papeles y que entre a este país. Algo oficial, algo sincero. Yo te voy a decir algo. Aquí se siente la persona totalmente atrapada. Dice, tú vives con una persona que todo lo exagera. ¿Ok? Puede ser una madre, un padre, una pareja o un hijo, una hija. Aquí la persona vive con personas que exageran lo que está pasando. Tú siempre tienes la culpa de lo malo que pasa en la relación. Y eso no puede ser así. Aquí habla también de problemas de salud, Acuario. Hay que cuidarse mucho de la gripa. Hay que cuidarse mucho de los pulmones. Hay que cuidarse mucho de la columna vertebral. Dice la luz de mi espíritu. También dice que esta carta no te deja dormir los muertos oscuros. Las malas influencias no dejan que tú puedas descansar. Te tienen totalmente despierto y te están agotando la energía. Dice la luz de mi espíritu. Aquí la persona, cada vez que va a dar un paso, da dos para atrás. Dice, la persona no ve el adelanto. Si yo recibo 100 dólares, gasto 120. No es posible que yo pueda gastar todo el dinero y no sé en qué lo gasté. Aquí habla mucho también de la manipulación de una persona que viene cambiándote, viene mintiéndote, viene manipulándote para que tú tomes malas decisiones en esta vida. Tienes que tener mucho cuidado por las decisiones que tú tomas en esta vida. Habla de miedos también. De miedo a perder una relación. De miedo a que las cosas salgan mal. De miedo a volverte a enamorar. Habla de mucho miedo con respecto a lo que es comenzar una nueva relación y que la persona te vuelva a fallar nuevamente. Aquí me habla mucho también de problemas de policía. La policía puede tocar la puerta de tu casa sin querer. Aquí hablan de personas que tienen hijos presos o tienen algún tipo de problema con la cheluz. Dice que le deben algo a la policía. Dice, personas que andaron mal, personas que estaban en malos pasos. Cuidado, no guardes nada en tu casa porque la policía puede ir a tu casa sin necesidad. Aquí habla mucho de que no quieres ver la verdad, acuario. Que necesitas quitarte la venda de los ojos para que puedas ver quién está para ti y quién no. En esta carta me habla mucho de un nuevo inicio. Me habla de viaje. Tienes pensado viajar, cambiar, moverte de casa, moverte de estado, moverte de país. Habla mucho movimiento, un nuevo comienzo para el signo de acuario. También puede ser el nacimiento de una nueva relación donde la persona se va a sentir feliz y pueda llegar al matrimonio. Me habla mucho de tomar decisiones. Puedes que estés tomando una decisión con respecto a un negocio. O puedes que estés tomando una decisión con respecto a si compras una casa o no. A pedir un préstamo. A si te casas o no te casas. A si le das la oportunidad a esta persona y perdonar a esta persona o no. Definitivamente aquí hay una persona, acuario, que es muy posible que quiera regresar a tu vida. Que es muy posible que esta persona está pensando en ti. Pero hay tanta brujería. Se ha hecho tantas cosas para que esta persona se vaya de tu vida. Que es difícil que esta persona regrese. Aunque te piensa muchísimo. Esta persona te piensa demasiado. Y esta persona quizás pueda llegar a tener algo o quizás pueda regresar en un momento determinado. Pero no lo veo por ahora. Puede ser más al rato. Dentro de un mes, seis meses, no sé. Algo así. Hay que ver la tirada de cartas de la semana que viene a ver qué te sale. Me habla mucho también de estudio. Prepárate, acuario. ¿Ok? Los problemas legales llevan a una conclusión. A muchos de ustedes ya va a haber una terminación. Puede ser a favor o en contra. Pero se terminan los problemas legales. Aquí habla de resolver todo. ¿Ok? Hay que resolver los problemas. Ya hay que solucionar los problemas y no seguir en esta agonía en la que se encuentra acuario. ¿Me dan la herencia o no me la dan? ¿Me dan la casa o no me lo dan? ¿Me caso o no me caso? ¿Qué pasa con tu vida? ¿Qué te pasa que no sales adelante? ¿Por qué no continúas? ¿Por qué lo dudas tanto, acuario? Dice, esta carta habla mucho de los vencimientos que tú estás teniendo con respecto a lo que es la brujería, vencimientos que estás teniendo con respecto a lo que es personas malintencionadas, a las personas chismosas. No las dejas entrar en tu vida. Si hay algo que tiene signos de acuario es que le gusta la lealtad y la verdad. Te ofenden cuando tú sientes que esta persona te está manipulando de una manera para engañarte y te das cuenta que es mentira. ¿Ves? Esto te enoja, esto te molesta el doble. Y es posible que le dejas de hablar a esta persona hasta por días. Aquí habla mucho también de algún tipo de idea que tú tienes de comprar, vender un terreno, algo que quieres tener en mente, acuario, que puedes lograr en cualquier momento. El viaje se va a dar, claro que sí, tanto sea para ti o para algún tipo de familiar al que tú estés reclamando o tratando de traer a este país. Puede ser una pareja. Hay sentimientos también, pero aquí hay sentimientos muy encontrados. Dice, la persona no sabe qué decisión tomar. Me habla mucho de desbalance, me habla mucho de ideas, de proyectos, de metas. Pero me habla mucho de pensamiento, me habla mucho de felicidad. Esta carta que te está saliendo acá es una carta donde la persona es muy emprendedora, la persona comienza nuevos negocios, la persona sale adelante, pero le cuesta un poco de trabajo ver la verdad. Necesitas despertarte, acuario, y ver qué tanto te conviene seguir en ese negocio o qué tanto te conviene hacer un negocio con algún tipo de pareja que te pudo haber robado en un pasado. Persona que te quedó mal, persona que tuvo fraude, persona que te engañó y te mintió, persona que puedas estar en un letigio ahora mismo para tratar de recuperar algo de la invención. Pero también veo como personas que están metidas dentro de una casa que no se quieren salir y esa casa te la dejaron como herencia, que tienes que estar peleando un testamento, algo así. Puedes buscar ayuda y eso se puede resolver. Aquí me habla mucho de que tú eres una persona con sueños, eres una persona con ilusiones, eres una persona que te enamoras a primera vista. Tú no vas nunca a estar con una persona que tú digas, yo te voy a aprender a querer con el tiempo, mentira. Acuario te quiere o no te quiere, acuario se decide o da la vida por ti o no la da. Tienes dedos, o me cae bien o me cae mal. Porque acuario es un signo bastante directo, es un signo bastante realista, pero a la vez es un signo verdadero de corazón. Ok, hay mucha humildad en ti, acuario, te gusta ayudar mucho a las personas y hay veces que muchas de estas personas pues se equivocan. Esto está en general. Vamos a ver en solteros, acuario solteros, a ver qué te prepara el destino o qué sorpresa hay para ti en la soltería, acuario. Bueno, en acuario soltero te veo muy práctico, te veo que vas observando todas las cosas, te veo también un hombre muy bonito, muy apuesto, un hombre joven, hombre de 25, 21 años hasta los 55, un hombre, un joven en toda la plenitud de la palabra. Ok, una persona muy cariñosa, una persona muy talentosa, una persona que viene como trayéndote amor, como trayéndote estabilidad, un compromiso, viene ofreciéndote muchas cosas. Aquí hay dos hombres verdaderamente, hay un hombre mayor y un hombre joven, un hombre que viene con muchas ideas, este joven viene con muchísimos deseos de comerse el mundo o tú eres una persona que está saliendo de un compromiso bastante problemático, persona o mujer o hombre que te forma problemas donde quieras, que te forma show, que no te deja vivir en paz. Esto es un hombre o una mujer bastante dominador y tú quieres salir de todo esto, pero trata de salir bien. Creo que va a llegar una persona a tu vida, acuario, que pueda estar casado o comprometido. Dice, no lo hagas porque vas a sufrir como ya ha sufrido en otras ocasiones. Dice, toma una buena decisión esta vez. Este hombre viene ofreciéndote las mil y una noches, viene ofreciéndote mil maravillas, pero es de bla, bla, bla. Cuando venga hablando demasiado, dile, cúmpleme. Si tú dices que me vas a comprar una casa, si tú dices que nos vamos a ir a vivir juntos, pues hazlo, ya. No que espérame, no, eso es mentira. Bla, 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 para agarrar lo que quiere, ¿ok? Aquí habla mucho también de una idea que tienes pensado en una persona que va a viajar a conocerte o tú vas a viajar a ver a esta persona. Aquí hay alguien a la distancia que se está enamorando mucho, que está teniendo un sentimiento muy lindo por alguien que está lejos. Hay sueños, proyectos, están creando muchísimas expectativas con esta relación. Pero definitivamente se quieren ver, se extrañan, no duermen bien, ¿ok? Y en estas cartas donde la persona está soltero y está por conocer a alguien, pues simplemente a veces se siente solo, se siente triste. Esta persona a veces quisiera regresar al pasado, pero sabe que no es lo mejor ni es lo que te conviene. Entonces te encuentras entre el pasado, el presente y el futuro. Aquí habla mucho de un hombre que viene con muchas cosas que ofrecerte, viene con mucha estabilidad económica principalmente, viene con bastante abundancia. Esto es una persona que es un hombre muy bien parecido, es un hombre que no se pela bajito, tiene el pelo como medio alborotado así, muy bonito, es un hombre muy, muy bonito. Llama muchísimo la atención, Acuario. Porque hay que estar aquí, a ti te gustan los hombres bonitos, pero también te gustan los hombres que aporten a la casa, que te ayuden, ¿verdad? A los gatos de la casa. Me habla mucho que la persona que está sola, pues, en ocasiones no duerme, en ocasiones se siente solo, en ocasiones siente presencias espirituales en la casa. Dice, en ocasiones quisieras irte a vivir con tu mamá quizás, o quisieras irte a vivir con un amigo. Dice, a veces como que te da un hinca en el hombro o en el cuello, como que hay algo que te pica, que te hinca. Aquí hay que tener mucho cuidado con eso. Habla mucho de trabajos, pero habla también de mucho cuidado ser víctima de una estafa, de un engaño, de una mentira, ¿ok, Acuario? Mucho cuidado, tú que estás soltero, te pueden estafar, quizás quieres comprar una casa o vender algo porque es algo muy grande y quieres algo más chiquito porque estás solo. No sé. Pero aquí la persona puede ser víctima de una estafa. Aquí habla también de que te estás dando tu tiempo. Dice, tú no estás desesperado por tener pareja en ningún momento. Dice, Acuario está ahora mismo dándose un tiempo. Acuario está ahora mismo como tratando de hablar, pero tratando también de salir de la tristeza, salir de los problemas, salir de los dolores de cabeza, salir también de que esta persona te exige y te exige y te exige. Esto puede ser un ex o una ex con la que tuviste familia, Acuario. Esta persona es insoportable. Es una persona con la que no te entienden ni dos palabras. Si ya se hablan dos palabras es para discutir, es para llorar, es para decirse horrores, ¿ok? Aquí habla discusión, llanto, traición. Dice, estás solo porque te traicionaron. Aquí hay una persona que se fue con alguien más o tú te fuiste con alguien más y las cosas salieron mal y en estos momentos te encuentras sola o solo. Me habla de amarre, me habla de brujería, pero me habla muchísimo también de lo que es... No sé cómo explicarte. Me habla de que hay que tener cuidado con accidentes, hay que tener cuidado con esta soltería que empieces a beber y a salir mucho en las noches. Hay que tener mucho cuidado con quien te acuestas en una cama porque te puedes enfermar de algún tipo de enfermedad venérea, de sida, puede ser algún tipo de condiloma o puede ser sífilis, no sé. Cuídate de todas las enfermedades de transmisión sexual. Tienes que cuidarte de todas las enfermedades de transmisión sexual. Mucho cuidado a la hora que vayas a ir a algún tipo de piscinas o vayas a tener algún tipo de actividad sexual como tal, ¿ok? Vamos a hablar de que te veo defendiendo, Tacuario. Te veo definitivamente superando algún tipo de dificultades, de problemas que vienes cargando y arrastrando de tu pasado. Aquí hay personas que ya deben de superar los problemas, deben de dejar de llorar y enfrentarse a la vida. Esto va a ser un desafío totalmente. Aquí habla de algún tipo de discusión, Acuario, ¿verdad? Vamos a brincar ya para casados o solteros, ¿ok? Solteros o casados. Vamos a unir de los solteros al casado. Como estamos uniendo en esta carta, no sé si va a ser para los solteros o para los casados, dice que ya debes de superar los problemas, ¿ok? Dice, han llegado muchos desafíos a tu vida que necesitas solucionar con urgencia. Dice, Acuario se va a defender y va a ser como sea. Acuario va a tratar de encontrar ayuda, ¿verdad? En su sabiduría, en sus amistades, en su familia. Pero yo te voy a decir algo. Para tú salir adelante, vas a tener que discutir muy fuerte con alguien. Se avecina una gran discusión, un gran pleito. No sé si va a ser entre hermanos, entre mamá e hija, hijo e hija. No sé. Entre dos hermanos. Va a ser los hermanos contigo. Pero aquí se avecina un gran problema familiar donde van a estar involucrados todas las familias. Tanto puede ser la que tú creaste, como tu sigo, tu esposo y tú. O puede ser la familia paterna o la familia materna que se están metiendo en cosas que no le interesan. Como una mujer que veo acá. Una mujer que pueda tener un problema en un pie o le esté doliendo mucho los riñones o las caderas. Problemas que le tiene. Tiene problemas para caminar esta señora. Como que le duele, ¿verdad? Y camina bastante despacio. Si tú tienes a esta mujer en tu casa o visita tu casa, mucho cuidado con esta mujer. Porque es una mujer, aparte de ser creyente, es una mujer que tumba sus ojos, tumba en coco. Es una persona envidiosa. Y busca bastantes problemas entre ustedes. Aquí habla del viaje y que se está avecinando en el matrimonio. Quizás tu pareja va a viajar a otro país o tú vas a viajar a algún lugar, ¿verdad? Aquí habla hacer cosas religiosas o puede ser de vacaciones. Pero me habla que en esas vacaciones vas a encontrar a alguien religioso, ¿ok? Una mujer que puede ser espiritista y que en ese viaje que tuviste, esta mujer te dijo una serie de cosas que te quedaste sorprendida, Acuario. O sorprendido. Quizás vas a encontrar de casualidad en YouTube a alguien que te va a dejar con la boca abierta. Puedo ser yo, Madrina Yemaya, todos los días de este mundo. Vamos a suscribirnos al canal, Acuario. Y vamos a compartir el video. Dice que la fuerza de voluntad nunca se pierde. Aquí habla mucho de no salirse del camino. Todo lo que tú hayas decidido, no lo vayas a cambiar a última hora. Cuando el signo de Acuario cambia algo a última hora, pues simple y llanamente las cosas salen, pero muy, pero muy, pero muy mal. Hay dudas que debes de aclarar, Acuario, todos los días de este mundo. Vamos a ver en el matrimonio, ¿verdad? Cómo están las personas en el matrimonio y cómo poder ayudar a las personas que están casadas. Vamos a ver. Vamos a ver cómo está el matrimonio. Acuario en el matrimonio. Acuario, en el matrimonio creo que esta pareja te está dejando demasiadas responsabilidades, ¿verdad? Tú, como que tuviste mucho sueño de que este matrimonio iba a ser diferente y te has dado cuenta que te está dejando todas las responsabilidades encima de ti. Y como que esto te tiene como agobiado. Necesitas tomar una decisión, aunque sea difícil. Yo sé que tienes una familia con este hombre o con esta mujer. Posiblemente hayas hijos o dependes mucho de esta pareja, ¿ok? Sentimentalmente. Pero es necesario acabar de tomar. Si dependes económicamente de esta persona, esta persona te está dejando caer todos los problemas de la casa encima de ti. Y te reclama constantemente y te hace ver como que tú no haces nada. Y es mentira porque te la pasas trabajando todo el tiempo. Tú sientes como que esta relación se está acabando totalmente. Acuario, porque te sientes fracasada, te sientes falta de cariño, te me sientes definitivamente que ya no puedes más. Te veo con tantas cosas en tus manos que no sabes cómo resolver las cosas. Ya no puedes más. Ya necesitas soltar. Tienes que darte un tiempo para ti, para el amor, para arreglarte y ser algo de mi espíritu. Aquí hay una persona muy luchadora, una persona que sabe vencer todo lo que te propongan, ¿ok? Pero me hablan mucho, pero mucho, mucho, mucho de esta persona que vence muchísimos obstáculos, que no importa cuán difícil sea, yo te voy a ver que tú vas a luchar siempre por tu familia, ¿ok? Y con muchísimo triunfo. Si no has estudiado nada, ya llegó el momento de prepararte para estudiar, ya llegó el momento de alejarte de los problemas, ya llegó el momento de alejarte de las personas que no te traen nada, pero nada bueno. En esta carta pueden venir dos personas a tu vida, tanto un hombre como una mujer, ¿ok? Aquí me habla mucho de la virtud, me habla mucho del amor, me habla mucho de la magia que tú tienes. Aquí puedes poner un negocio de, no sé, de perfumes, o puedes poner un negocio de fragancia, de jabones. Imagina algo, Acuario, porque vas a poder hacer un negocio que va a tener muchísimo éxito si no lo está teniendo ya. Pon tu cabecita a pensar ahora. En un futuro, en un futuro se te va a presentar una oportunidad, Acuario, que esto va a ser un gran desafío, pero tienes que confiar mucho en ti. Esto va a ser totalmente un nuevo comienzo. Pero hay que ver si tú vas a encontrar lo que tú estás buscando o no. Aquí hay que tener mucho cuidado que tú te enamores de alguien, Acuario, y que a esta persona me lo ridiculices. O que a esta persona de la que tú te vas a enamorar te ridiculice a ti y te deje quedar en ridículo delante de los demás. Definitivamente tú te sientes una persona libre, Acuario, y a pesar de tener pareja te gusta tu independencia, te gusta tener tu dinero, te gusta tener tus cosas. Te gusta tener tu tiempo con tus amigas, ¿verdad? Y si estás soltero más todavía. No te gusta que las personas se metan en tu vida para nada. Tú tomas decisiones, aunque hay algunos tipos de hermanos, cuando son mujeres, la designo de Acuario, hay hermanos que siempre quieren estar opinando de tu vida y eso no te gusta para los que tienen hermanos. Eres una persona súper desconfiada. Tú nunca vas a confiar en nadie y menos con toda la basura que le han hecho últimamente al signo de Acuario. Se ha perdido un poco el romanticismo, Acuario. Dices que si tú estás en pareja debes de buscar a esta persona y decirle vamos a salir, vamos a pasear porque la relación se puede enfriar, cortar por ese distante. Lleva a pasear a tu pareja, llévala a comer, hazla sentir importante en tu vida y que todavía te interesa. hácelo saber a esta persona pero con hechos porque esta persona siente de que ya tú no quieres a esta mujer o a este hombre, siente que ya no es importante para ti y que ya no es tu prioridad. También tienes que tener mucho cuidado con alguna mala decisión que pudiste ver tomado o con alguna mala decisión que tomes y que esto dañe tu relación, acuario. Mucho, mucho cuidado con eso. Aquí me habla mucho de los riesgos que no estás acostumbrado a tener, acuario. Aquí también habla mucho esta carta donde la persona tiene una pareja, le es infiel o una persona que te está cansando porque siempre te escribe, siempre está preocupado por ti y que cuando tú cortas a esta persona o esta persona se corta a ti pues simple y llanamente hay uno de los dos que se va a dar cuenta que fue bien, bien bobo. Que, que cosas tan insignificantes como van a perjudicarte de esa manera. ¿Ves? Y te vas a empezar a extrañar o te van a empezar a extrañar. Si eres tú quien estás extrañando, déjame decirte que te equivocaste totalmente en tomar la decisión de alejarte de esta persona. Esta persona te complementaba totalmente. Dice, bendiciones, acuario. Vamos a suscribirnos al canal y a compartir el video. Déjame tu manito para arriba por favor.